Muchísimas gracias Presidente Goyo por habernos dado los calentadores que nos van a beneficiar mucho, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro Presidente Goyo por los calentadores. Muchas gracias Goyo Hermosa por los calentadores y por el apoyo que nos ha brindado a todos, hasta la gente de Pesina. Hoy, gracias a la tecnología de los calentadores solares, los niños de estas vecinas ya no corren el riesgo que corrió nuestro Presidente Municipal Goyo Mendoza. Yo cuando estaba niño, como a los 5 años, me quemé, me quemé mi pie derecho y estuve a punto de perder el pie. Y me quemé precisamente porque en aquel entonces, pues yo tengo, ando sobre el cuarto piso ahí unos 40 años, yo en aquel entonces, mi mamá calentó el agua, iba a bañar a mi hermano, a mi hermano que sigue a mí, estaba más bebé, y en ese momento yo sin querer metí el pie en una olla con agua hirvida, que era con la que se le iba a bañar. Y ahorita que lo comentaba, sí es cierto, sí se ocasiona un riesgo, pero con esto se aminoran esos riesgos. ¿Qué les pedimos? Que aprovechen, aunque sea poquito o sea mucho, lo tenemos que aprovechar porque esto se compra con el recurso de todos. No es el dinero del Goyo del Presidente Municipal, no es el dinero del Gobernador ni del Presidente de la República, es el dinero de ustedes.